Bueno, yo confío en que el debate que hoy se sustancia sea un debate en el que los hechos acontecidos en el Pleno del Ayuntamiento tengan consecuencias. Como saben, el señor Ortega Smith agredió a un concejal del Ayuntamiento y por lo tanto ese tipo de comportamientos no solo se tienen que condenar, sino que se tienen que tomar medidas. No puede seguir siendo concejal del Ayuntamiento, pero tampoco puede seguir siendo diputado del Congreso, porque las mismas conductas que estamos viendo en el Pleno del Ayuntamiento se pueden también replicar en el Congreso. Y yo creo que los españoles se perecen políticos que defiendan la calidad democrática. Y el señor Ortega Smith con sus hechos nos ha demostrado que no puede seguir ni siendo concejal ni siendo diputado. ¿Y cree que va a dimitir en algún momento? Yo creo que no va a dimitir y por lo tanto tenemos que ver cómo actuamos cuando el señor Ortega Smith salga al Pleno y defienda proposiciones que la mayoría de las veces son contrarias al interés general. Desde luego el PSOE sabéis que siempre hemos evitado el apoyar proposiciones que no trabajan por el interés de Madrid. Y en este caso cuando el señor Ortega Smith intervenga veremos las consecuencias que tiene y el comportamiento que el PSOE ante esas conductas desarrollará. Pero desde luego tendrá consecuencias sin duda.